Aprobaron por unanimidad la creación del Centro Judicial Este. Estará emplazado en Banda del Río Salí y comprenderá a Cruzalta, Burrullacu y Leales. Jaldo y Monteros destacaron la sanción de la norma. Alperovich será candidato a gobernador en 2019. Lo confirmó la directora de la Juventud de la Provincia, Sara Alperovich, y adelantó que ella aspira a un cargo legislativo. Sobre Cristina, dijo que es una perseguida política. El primer semestre del año reflejó una caída de 106.200 puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo presentó el informe que retrata un movimiento al ritmo de la recesión. Los números fueron los esperados por los funcionarios de la cartera. Para Marco del Pont, cambiemos, está dando manotazos de ahogado. Es una situación muy grave porque no hay parches para este modelo económico, dijo la ex directora del Banco Central. Anticipó que habrá un ajuste brutal en los próximos meses.